Ok, chat Eh, vamos a ver Vamos a ver No encuentro ningún otro video Por el que te estaría descargando mi nivel Porque mi nivel era glitch free Eh, lo sé, lo sé Y aún así Vale, gente Vale, gente, chequíen esto Ah, mira, ya está puesto Vamos a comer Tarta, chat Oh, solo tengo ese Ah, no, espera ¿Por qué no me sale la recompensa de tartas? Wait ¿Cuántas tartas ponía? No lo he visto, tío Gente Un momento ¿Por qué no ponía? ¿Por qué no pone la...? Ah, aquí al lado, coño, estoy ciego Vale Vamos allá Vale, vamos allá, gente Realmente 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 no quiero eso Realmente no quiero eso El auge es difícil hasta con el por dos de dinero, ¿sabes? El puto auge Igual pongo un submonino Cuidado Que me ayudará mucho ahora Con esto ahora podemos poner Probar el nuevo modo persecución de los helicópteros, tío Tres mil trescientos, mierda, tío Demasiado Excesivo Hostia, pero como se nota aquí el corbus, ¿eh? El problema es que no estoy pillando mucho Bueno, sí, bastante Ahí tengo el escudo Así que Un poquito más Y estamos a tope Una rondita más ¡Pam! Dios Igual podría haber puesto algún instamono Y no preocuparme, ¿sabes? ¿De dónde sale el fantasma? Del castillo de Hogwarts Alucinante, chavales Buah, tengo miedo, ¿eh? O sea, han estado a punto de cruzarse Pi, 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 pi Vale, a ver ¿Qué queremos ahora? El gran calibre, ¿no? El gran calibre ¿Por qué tan Pepsi Fly? Sí que va un poquito Pepsi Fly Porque te protege De los globos, tío Es como Pepsi Fly, básicamente Vale, a ver Voy a poner... ¡Uy! Probamos el barco, tío, nuevo Mira bien Lo voy a poner aquí Vale, sí que voy a dejar entonces el agua, gente Vamos a probar el nuevo arquito por aquí arriba Que va fuertísimo el cabrón Me parece que este mapa no me deja reaccionar con Corvus Pero bueno, ya me ha servido, tío Ya me ha servido ¡Pam! Una metáfora de la contaminación ¡Qué profundo! Yo creo que con lo que tenemos ahora mismo Vale, este lado es el que está flojito Porque solo está el... El este, ¿no? Pero quiero poner ya esto Y así ya está en todo el campo Vale ¡Pum! ¡Ahí van! ¡Ahí van los aviontitos! Militares siempre siendo tan buenos que dan asco, eh No sé si poner algo para farmear aparte de eso O estos simplemente ¡Wow! Han tardado más de lo que me esperé, tío Cuidado Colocarme aquí Será mejor Militares mejor que todo La verdad es que sí, eh Realmente, excepto el druida y el mao Mentira, y el alquimista y el ninja Bueno, vale Militares están bien Digamos que están bien He visto que todos los militares tienen alcance de todo el mapa Eh, a ver Todos, no Este tiene... Solo si compras una mejor... ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Joder, no he visto nada Camuflados, tío El único que pita camuflados es este Joder Hemos gastado ahí un montón Vale Ah, es que es muy difícil en este mapa verlo, tío Pero da igual, o sea Me da igual gastar aquí monares Si me van a acabar dando treinta y pico tartas ¿Sabes? Claro, tampoco quiero perder a saco Vale Ya está Vamos a poner aquí una monodaldeita Porque es que si no Me está poniendo esto de los nervios Vale Y ponemos algún... Sniperiño más, ¿no? ¿O qué? Un par de sniperiños, gente Poco a poco Ojo, ninguno tiene... La mejora del dinero La tenía que haber pillado antes ¡Pam! Bueno, bueno, estamos en chimps, ¿eh? Podemos usar el granjero Si quisiéramos Pero me parece injusto Para los demás globos, tío Damn, pm, 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 pm Una manita ¡Pam! Otro más Uno más y listo Y con esto farmearemos un poquito Y a la vez hacemos daño ¿Vale? Y voy a hacer esto porque me da pereza Farmear por mí mismo Ah, este falta Hacen bien, ¿eh? Los snipers, fuera bromas ¡Pam! Vale, ya está Ahora vamos a esperar a esto Felices isoas de stream ¡Pam! Ahí está 29 Fácil 29.000 Yo creo que con eso ya Bueno, igual podemos poner incluso un avión, tío Que con el por dos de dinero es fácil Ronda 63, gente Seguro que perdemos ahora Realmente no tenemos lo mejor para la ronda 63 Pero yo confío en los sniperiños Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Uy, qué poco rango tienen, ¿no? Ah, mamadísimos, cabrón Mamadísimos Guau, ese se ha ancorado bastante, tío Cada día más cerca van ustedes siete No creo No creo Venden muy bien este juego Increíble Vale, ¿qué hacemos ahora? Podemos poner aquí uno de hielo Uno de hielo Y Este la verdad es que lo he pintado una mierda Pero vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque lo mejora Vale, vale Ese es el plan Este es buenísimo para rondas altas Y si lo sacan Tendría que cambiar el diseño de todo O que sea lo mismo Pero con más mecánicas Claro, es que imagínate ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces para transformar esto en siete? ¿Sabes qué haces? ¿Cuál es el plan? Vete de balta el royal, eh Lo veo, gente ¿Yo lo jugaría? ¿Cero bromas? Son armas de snipers Van muy bien, tío No, los iba a poner en elite Pero es que los voy a poner primero, tío Dale ¡Bum! Mamadísimo el cabrón este ahora El modo en el que tú seas el equipo de los globos Bueno, eso es un poquito el té de battles, ¿no? Que vas lanzando globos al enemigo No, bueno, ¿el día llega aquí a estos? Sí, llega, sí Pues vamos a ir por aquí ahora Y ya estaríamos Pillamos un par de ambos ballesteros Y nos olvidamos ya de todo, gente ¡Ojo, Javier! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Oh, Dios mío, no! Ordinal femenino Indicador 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 ordinal femenino No, el maldito Steve Powers Puso de moda de nuevo el ordinal femenino Oh, Dios mío A ver si superáis este mensaje Oh, Dios mío Oh, Dios mío, no Vale Vanena, Javier Holy shit Voy a ello Javier, ya que tú eres mod Vanéate, por favor ¿Esto llega aquí? ¡Hostia! Me lo pillo aquí ¿Cómo que se nota el por dos de dinero, eh? ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Ronda 81, gente ¿Ustedes la notaron? No da risa ¿Pasa algo? Mi valor usted de 6 Tiene cero monares ¿Qué hago? Eh, comprarlos con el código Steve Increíble Así los monares valdrán Eh, más ¿Sabes? O sea, estarán más monares Quiero esto para los DT, tío Me dan miedo Me dan miedito Eh, me esperaba que esto pillase por aquí Pero no lo hace ¿Sabes? Voy a ir por aquí, entonces Para los DT Tengo miedo Obtengo un premio Exacto El premio es que te crece la altura Un centímetrago De locos Uno entero, eh Yo lo haría Realmente podía vender todo Y pillar un avión Y a chuparla, ¿sabes? Bueno, los DTs han sido bastante desintegrados Y eso está bien Eso es demasiado A ver, ¿qué hacéis con tremendo monstruo, chavales? ¿Nivel 17? ¿Se nota el cambio que le han hecho a... A los héroes, eh? Vale, claro Este hace que los DT no sean un problema Acabo de caer Acabo de caer Ya de paso Me llevo un par Porque así me dan más dinero Pero vamos No debería haber... A ver, debería haber cero problemas Como digo ese mapa Es que este mapa es fácil El más difícil que tiene el juego ¿Sabes? Como digo, estoy en todas las tiendas virtuales Que se pueda Exacto, gente 98, tío Voy a mosar Vamos a usar esto Porque me fío bien poco Ahora mismo de todo esto Vamos a hacer pin Wombo, combo Con la cantidad de mierda que tenemos Y lo mucho que han avanzado, eh Es un sinsentido Y voy a llegar aquí, eh No veo nada No veo los tics Oh, fallé Eh, Watomán Muchas gracias por esos Número gracioso de resubs, tío De meses de resubs Muchas, muchas gracias Por apoyar el canal Vale, denme mis pasteles Bien ¿Ahora dónde, chat? Oh, qué pocos, tío ¿Qué quiero? Alquimistas Obvio Obvio, perro Aunque para tenerlos al nivel 1 Barcos Bueno, en verdad ¿Cuál es la torre más cara de todas estas? El alquimista Vale, sí que mando a bastante Ok, hacemos una más A ver qué demonios hay Vale ¡Hostias! Esta es divertida, eh La verdad es que esta es súper divertida Eh, mira Aprovecho lo de monos mágicos Vamos a aprovecharnos de los monos mágicos Y lo completamos ya que estamos Este es súper, súper divertido, gente Vale, a ver Ronda 3 El siguiente lo pondremos en la ronda 6 No, 7 No sé si ponerlo aquí 7 Vale Eso es una buena data sin nombre Que no veis vídeos Es algo que siempre Todos los creadores de contenido Es algo que siempre queremos saber Que no veis los vídeos, tío Está guay eso Gracias por el dato 7, 8, 9 y 10 Va Steve, ¿cuánto ganas al mes? Hostia, gano exactamente Un número que a ti te importa a poco Heldum ¿Qué cojones? Eh, Roswa Muchas gracias por los 18 pesos de tacos Se agradece un montón Vale, ¿ves? Ya se ha congelado esta Aquí me cabe un súper mono El D y D No cabe Nah, pues no lo puedo poner aquí Quiero poner un súper mono ahí Necesito algo potente ahí atrás ¿Pero en qué ronda? Exacto Esa es la cuestión No quiero que se No quiero que se congelen a la vez Entonces ahora igual Ahora que se ha descongelado Lo colocamos Vale No logro ahí Las normas Heldum Las normas ponen Directamente Pórtate Como si no fueras gilipollas Y esa pregunta es de gilipollas Entonces Si lo ponen las normas ¿Entiendes? ¿Entiendes que si lo pone? ¿Entiendes que El apartado de comportarse Como una Persona civilizada Engloba El no hacer preguntas estúpidas? No sé No sé Digo yo Está a punto De decir la misma cosa Es que esa norma Está ahí para algo Gente Vesto norma No te voy a engañar Eso estaría guapo Es que no caben más Por aquí Tío Se han congelado Dos a la vez Eso no es bueno Eso no es nada bueno Lo vendo y lo coloco de nuevo Esperamos alguna ronda Ya o qué Tío Ronda 32 Ahora Vale, vale No es nada bueno Que pase eso Duro eso también Antes que había Joder Es que solo puedo poner tres Tío A ver El mago realmente Si lo llevo a nivel 5 Lo puedo poner desde aquí Y que empiece a Uy Lo puedo poner aquí De hecho Buah Es que es muy lejos Qué poco espacio Sí Oh no Oh no Esto es chungo Oh Saudagod Cabrón No No se puede comprar Espacio No se como lo he colocado Antes Para que cupiese Tío Se ha cargado Al Se ha cargado Al dorado ¿Cómo se puede comprar espacio? Pues yo que sé Clicando aquí Y vendiendo esto Este es jesucristo Tío Joder Se van a colar Porque este no detecta Camos Tío Oh Pero se han colado de más Cabrón No esperé que se colasen tantos Hijo de puta Tío ¿Qué hago yo ahora? No cabe nada Tío No cabe nada Tío ¿Cómo le doy detección de camos? Vamos Cabrones Tío Ahora tengo que vender O sea He gastado un pastizal En esa fase Son Ninja 4-2-0 Hostia Miguel Gracias Tío ¿No serás tú el mejor jugador De este juego? ¿No serás tú el mejor jugador Del Valus Tío Vale Ahora puedo colocar esto Espérame una ronda extra Un par de rondas más Un par de rondas más Que estos han empezado a sincronizar Y no me gusta nada Tío Una más Vale Esta es la 46 Vale Ahora sí Tiradlo para atrás Joder ¿Cómo se sacó ahora? Tío ¿Cómo se sacó ahora, perros? Ahora sí que deberíamos estar bien con todos Se congela el mono una vez cada diez rondas Depende de la ronda que la pongas El ruido de PTR 5P Aunque esté congelado Sí Por eso está aquí Por eso está aquí ¿Aquí cabe? Sí cabe Cuidado Yo voy a poner otro mago ahí ¿Sabes? ¡Ojo! Falta muy poco Vale Se ha congelado solo ese Lo importante es que se congelen por separado Tío Eso es lo verdaderamente importante Y lo importante es que este mamonazo Ahora va a reventar muy fuerte Y ya se acabó Se acabó la diversión para todos los monetes Tío Este no cabe Solo cabe el puto ninja Tío Porque es muy chiquito Ué Igual si cabe Espera La posición es ahí A ver El mago ocupa demasiado Y el druida también El arc sí que cabe Pero La verdad es que para poner un ninja Pongo una alquimista La verdad Tampoco quiero Buffar a Saud ahora Lo máximo Pero voy a poner esto Tío Esto sí que me interesa Oye ¿Soy yo? ¿O esto no está Funcionando? ¿Lo habrán parcheado? ¿Lo han arreglado? ¿Ahora no hace daño? Me cago en la puta Sí Lo han arreglado Tío Qué mamones Hostia Qué mamones Joder Pues era lo bueno Pues yo me pasé Chimps Chimps Yo me lo pasé Con eso ¿Sabes? Así que GG Así que GG Cabrón Qué suerte Tú Entonces Qué suerte Tú Menos mal Que me pasé Que me pasé Chimps A tiempo Cabrón Habría sido Muy distinto Tener que pasármelo Sin eso Ahora que van las oficinas De Ninja Kiwi Hostia Hostia Ha estado feo Eso Está feo Feo Claro Como una ronda 95 O algo así Me entre Eso me jode En vivo 60.000 Esto Este Se va Congela Con Sauda Entonces Voy a mejorar A este Antes de mejorar El Batman Puto globo dorado Tío Ves Estos van solos Y Batman Va con Sauda Ah bueno Pues entonces Igual sí que me conviene Mejorar a Batman Pum Ya está Sí, sí, sí Me conviene Porque ahora mismo Sauda está sola Y este Cuando esté Cuando Batman Y Sauda Se congelen Este se combina Con este Está bien Aunque como estén Batman y Sauda Congelados En la ronda 95 Estoy jodido Hombre Es que me han jodido Vivo Tío Y los pinchos Del Permaspike Sí que funciona Si se congela La torre Hombre Deberían Porque el Permaspike Si tú lo Lo vendes Los pinchos Se quedan ahí Bueno Creo que este también Durante un rato O no No A ese desaparecen A Adriana Lo arreglaron Pero no nerfearon Al banco Al revés Lo bufaron Así que nerfearon Una parte del barco Va a ser justo Pues ahora me preocupa La ronda 95 Fuera Bueno más tío 72 Bueno si en la 75 Están todos Vale Creo que va a estar muy bien Ah de verdad Solo hasta el 80 Ah Entonces Me la pela Buah Y yo preocupado Claro Nada La mierda Es verdad Claro Estaba pensando Tío Es muy chungo Entonces la 95 Con solo monos mágicos No sé Mierda Iba a tirar esto Digo A ver si sigue funcionando Cuando se congele Pero creo que si se congela Se queda congelado en el aire Deberíamos probarlo Quiero ver lo que le pasa Al fénix Bueno es esta puta torre Tío Vale Ahora que está el fénix Siempre ahí Vamos a A seguir las rondas ¿Vale? Hasta Hasta Que se congele Ese mapa es nuevo Tú lo habías visto antes Maleza Entonces para ti es nuevo Si cuando tú dejaste el juego No estaba Ahora que lo has vuelto a ver Es nuevo ¿No? No 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 lo es Lleva desde la beta Gente Me refería a esta última actualización Es de la anterior Pero si es de la anterior Y tú no has visto la anterior ¿Es nuevo o no es nuevo? Ciertos Barcos Barcos A la verga Barcos ¿Solo uno? Tío Vaya mierda Es verdad Me salí sin ver Lo del congelado Tío F F Tío Vamos a pillar este ahora Lo que pasa es que este ya lo tengo completo Tío Treinta y tres Dieciocho Tío Es que no quiero hacerlo en militar Me completaría este los marcos y tal Pero es que es un pateo, cabrón Hay que hacerlo en imposible ¿Vale? Best mapa Este mapa está gracioso No te voy a decir que no Lo que voy a intentar igual es farmear un poquito Sabes Un poquitito Vamos a alguna granjita Y confiamos en el sniper Y en el bueno de SAI No te dejaron canjearla Es sospechoso ¿Qué era esa tarjeta exactamente? Cuidado Cuidado compas ¿Qué ha pasado ahí? Confío más en el banana que en el dardero El dardero es buenísimo en este mapa No memes Tres mil cuatrocientos Tío Es demasiado dinero Quiero este bananal para que no me joda ¿Sabes? Este Kiko Corbus o Gerado El que menos te guste Te lo compras El que menos te guste La compré en el estanco Suena la típica tarjeta Cuidado Cuidado Suena la típica tarjeta piratilla ¿Sabes? Vale Tengo miedo ¡Hala! ¿De dónde? Joder, tío Qué rabia A la merda No lo veo, tío Es que son tantos carriles Pensé que podrían Voy a morir este el primero otra vez ¡Uy! 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 ¡Mamón! ¡Momento sniperiños! Bueno, en realidad Tenía que haberme pillado esto hace tiempo, tío Esto hace mucho Pip, pip, pip Hostia, tío Quiero eso, ¿eh? Esto ya me da una tranquilidad bastante grande Me pidieron más info ¿Cómo que más info? Me estafaron Es que suena eso, ¿eh? Ya lo siento, ¿eh? Pero suena totalmente a eso Confiamos en los sniperiños Es que aquí quiero poner un avión Y olvidarme, tío ¿Cuál es mejor para parar? ¿203 o 023? Depende Depende ¿Cuál da más dinero? El 023 ¿Cuál deberías usar de normal? El 203 Pip, 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 pim Pip, 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 pip Para un sniper sería fácil de hacer Y molaría Pero igual estaría un poquito roto ¿Se pueden poner parcos? Ahí, claro Como me mola Como suena este sonidito De explosión de globos, tío Demasiado roto No, este mapa es jodido De hecho, este He probado chimps un par de veces Y siempre he fallado, tío Porque como se mueve Depende demasiado De cómo pongas Las torres aquí, tío Depende demasiado Vale Vale Vale, vamos bastante bien ya Ahora que me acuerdo Buffaron el avión Que ahora suelta Dardos Como el X, 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 4, 3 Sí, lo sé, lo sé Pero bueno, tampoco es el O sea No pasa a ser mejor por eso Directamente Ya era muy bueno el avión Yo creo que ahora chimps Es el modo más fácil Por el reintentar La última ronda ¿Sí? Sácate un marquito negro Ahora Sácate Migue Sácate un marquito negro Y me dices Qué tan fácil es Lo tengo en infernal Y te lo hiciste con reintentar ¿Te lo hiciste con reintentar? Entonces ¿Qué chorrada estás diciendo? No les saben A mí me parece muy guay Lo del reintentar, tío Es muy divertido Tengo que estar probando chimps, tío Y no puedo probar ninguna chorrada Porque si se me escapan dos globos Tengo que reiniciar No me jodas, tío No me jodas Prefiero el botoncito y ya está Además que no es ni continúe Es un reintentar O sea El chimps Te parece fácil Porque tiene reintentar Y los modos normales Que tienen un continuar Que te da un montonazo De dinero extra No O sea Eso es menos, ¿no? Eso es Eso es peor Que un reintentar simplemente Ojalá todos tuvieran el reintentar Porque a mí lo del continuar Me toca los huevos Pimba Debería estar comprando esto La verdad ¿Por qué la monaldea? ¿Cómo que por qué la monaldea? Para dar detección de camos Velocidad de ataque Por muchos motivos Por este, sobre todo El reintentar Es que muchísima gente Se pone mods Y lo único que se pone Es el reintentar Porque no tiene sentido Tener que volver a empezar Todo el putísimo O sea Pierdes en la ronda 63 Y tienes que empezar Desde la ronda 1, tío Cuando te basta Con poner las torres En el mismo sitio Para volver a probar Pues joder ¿Sabes? Buah El Sai ya se pilla Cuatro Cuatro Cerámicos de golpe Gustazo, eh Gustazo eso, tío Saikarrea En este mapa Saikarrea Es muy bueno Pues no soy bien Los pops como siempre Porque los tengo cambiados Esta es la ronda 100, ¿no? Vale Se lo vamos a pillar, eh El Wall Street Moneril El Sniper lleva Aimbot, chavales Y ahora más aún Me cabe un avión aquí Igual me lo No, lo voy a tener que poner El otro lado Aquí Lo pasé con Quincy Casi me cuesta la partida Al final Es que, cabrón Tú lo has dicho Te lo jugaste Con Quincy El Sniper 2x4 Me parece uno de los mejores Para Erli Pero el 2x6x5 No creo que sea tan bueno Aunque sí revienta mucho Son igual de malos O sea, no El 2x4 para Erli El 2x4 te vale más de 8000, eh El 2x4 Esto te vale más de 8000 Te vale casi 10.000 Y subir de 540 a 3.000 Cuesta la putísima vida O sea Para Erli Y mid game ¿Sabes? El mejor para Erli Es este Y siempre lo será Es demasiado bueno Guau ¿Ves? Yo ahí no tendría que hacer esto Si tuviese un puto Eh Volver a intentar ¿Sabes? Pero Pero No me dejan un volver a intentar Tío Joder No quería Gastar aquí Tío Pues voy a poner No quería Poner el avión ya Tío Simplemente sí Es que es demasiado Tío La cantidad de chimps Que me ha salvado al culo Esta torre No tiene sentido O sea Yo no sé Como la gente Se pasaba Algunos mapas De chimps Antes de que metieran Esta torre No lo entiendo Este cabrón También es más bueno Tío Vale Ahora sí Vamos a poner Un avión 7 Hacemos Así Asá Eh Pipi 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 Me caga Hasta un Alquimista Cuidado Yo quería un avión 2-0-5 Al lado de los snipers Ya pero no cabe Igual cuando gire Hacia abajo A ver Si se pone aquí abajo Y gira más El alquimista Es una de las mejores Torres solo por su Línea de arriba O soy yo No 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 El alquimista Es La mejor Torre Solo por su Línea de arriba Es que la del Medio también Es una burrada La de abajo Bueno Existe La de abajo Para la ronda 500 Está bien Para muy Late game Voy a poner esto Y ya me voy a olvidar Voy a subir esto Y a chuparla Y también Para su logro Ya pero eso No es una utilidad Ronda 500 Y se la pela Es que el alquimista Por la línea de abajo Tío Es lo mejor Que puedes tener Para cargarte Zomx En rondas altísimas O sea El alquimista Por la línea de abajo En rondas muy altas Es la torre Cuando acabes Cuando acabes Esa ronda Es la torre Que tiene más pops Con diferencia Con diferencia En algún momento Tendremos que abrir Stream Solo para llegar A una ronda Súper alta El alquimista 0-3-0 Es bastante god El alquimista 0-3-0 Es muy god Muy god Para rondas De la 90 a la 100 Y vale nada Te puede marcar Una diferencia Estupidísima Por nada De precio Vamos a hacer esto Vamos a pillarle Un permatrago Gente Con un permatrago Ya hemos acabado El record Creo que está En la ronda 609 A ver Si hay gente Que ha llegado Hasta la ronda 1000 Pero antes Del update Que cambiaba Las rondas Infinitas Y tengo que poner Todos los Todos los ¿Cómo es mierda? No me sale Todos los Paragons Que haya Y el dios del sol El record es la 222 Pero ese record Lo saqué Antes de que existieran Los Paragons Entonces ahora Sería Muchísimo más fácil La verdad Vale Pues ya está La torre más bestia Está en el campo Todos los Paragons Al 100 Si, si Eso es lo que pretendo Sacar todos los Paragons Al 100 Y lástima No poder cambiar De héroe Porque sería La pollísima Sería la pollísima Poder sacar Después de Después de subir Todos los Paragons Al 100 Sacar a una Ezili Todos los Paragons Al 100 Y luego una Ezili Para los Bats Tío Porque los Bats De rondas altas Es la putada Y el barco Al final Solo se puede cargar Dos ¿Sabes? Entonces Cooperativo ¿Y cómo guardas Una partida De cooperativo La mejor forma De pasarse La ronda 70 Porque necesitarías Una estrategia Para la ronda 70 Dios Cómo revienta Esta torre Tío Cómo revienta Esta torre Qué barbaridad Pin, pin, pin Pam Me pongo esto Gente Ahora tenemos Demasiado dinero Gente Vamos a hacer esto Y una cosa Que es una maravilla Para estas rondas Ah, y falta esto para acabar ya con todo Rapidísimo Vale El mono dardero mejorado Y sin mejorar El amo ballesteros es la polla Todos los héroes Paragons al 100 Dios del Sol Oscuro y el Granjero Que no se olvide La cuestión es que para rondas muy altas Muy altas Los mejores héroes con diferencia son Sai y Ezili Porque la habilidad esta de Sai Que por cierto ha subido al nivel 20 Es rarísimo La habilidad esta de Sai es una salvajada El poder pulsar un botón y limpiar La pantalla Es una locura, tío Claro que en verdad cada vez tarda más Pero bueno Es demasiado bueno Esas son las tres torres que más usas La mono aldea y la La mono aldea, la La granja y el amo ballesteros, creo Es como lo típico Bueno, al menos hemos ganado un poquito de esto ¿Cuántos días me quedan? Diez días aún Vale Es cierto, tres sí que me voy a llevar alquimistas Vale Sí Es que estas tres son demasiado típicas ¿Sabes? Estas para farmear Haces siempre Usas 27 Este es gratis Entonces lo pones en todas las partidas Y la mono aldea te sirve siempre Entonces Al final es lo que más uso Lo más peligroso en las rondas altas son los DDT y los BATS Por eso Ezili Que se carga a los BATS Da igual el nivel Viene de la hostia Y Sai Que se carga a los DDT No importa el nivel Viene de la hostia Obvio El mono aldeo no solo porque es gratis Sí, la verdad No se puede mirar ¿Qué más, tío? No se puede mirar Monos con nombre salen aquí Qué fuerte Ah, que las campean Bueno Bueno No se consigue el nivel negro Pero, Miguel, no me hayas dicho que tú tenías el nivel negro en Infernal El nivel negro se consigue pasándote chimps sin continúes Porque Nivel no Marco, es lo mismo ¿Qué nivel? Ah, este Pues subiendo de nivel Subes de nivel y cuando subas mucho te sale el negro Pero es que me ha asustado este nivel No lo entiendo O sea, os preocupáis demasiado por un numerito aquí Si eso da igual A ver ¿Hay algún mapa ahora? Ah, este mierda Igual Eh Sacamos algo así Oye Este mapa, la verdad Pero al menos aquí lo podemos hacer un poquito rápido Pi-pi-tím Ah Aquí también tengo muchas vidas para perder Entonces tampoco me preocupa en exceso Yo creo que aquí si pongo Con Sai y los amo ballesteros Se acabó, ¿sabes? Capitán Ernesto Muchas gracias por ese subnivel 1 Bienvenidísimo a la región de los Magic Arts Estos son los pocos mapas que no sé qué poner Es que encima solo primario Pues qué pones de estos Qué poco valen Fíjate, subirlo aquí 1600, tú, el modo fácil Solo me tienen que preocupar Los emplomados Claro, aquí se bloquea Voy a ayudar a este que pilla 3 zonas No debería haber problema hasta la ronda 40 Con el por dos de enero y todo, tío Igual a ti te voy a poner fuerte Odio el camión este, tío ¿Sabéis lo que pasa cuando quitas este camión? Que ahora tienes un camión y un helicóptero Y este te tapa aquí, ¿sabes? Hijo puta A ver, ahora está muy despejado Pero vaya cabronada Recomiendo comprar el por dos de dinero Mírate mi vídeo del por dos de dinero Capitán Ernesto Eso es lo que te puedo recomendar Porque ahí hablo largo y tentido Y ahora no puedo estar respondiéndote Exactamente igual de extenso Es bien troll, ¿eh? En un mapa tan complicado Que digas, hostia, voy a quitar esto, tío Que me tapa la visión Y surprise, motherfucker ¿Tienes algún pagar o un favorito? El ninja ahora mismo Pero bueno No sé, sin más Es una torre que pones y listo Vale Estaba esperando Estaba guardando dinero Para ver dónde tenemos que poner los Y supongo que aquí otro Es una de las pocas ocasiones En que gastar dinero es peor ya Pero luego se paga Porque al final acabas quitando todo, ¿sabes? Lo que pasa es que en vez de mil Tienes que contar con que cuesta mil quinientos ¿Qué monos son buenos para Chins en este mapa? A ver, no lo sé Supongo que Submoninos siempre Estos los tienes que usar a la fuerza Sniper podría venir bien Avioncete siempre Tendrás que usar esto seguramente Para acabar ralentizando Porque esto es muy corto Pero dependiendo en qué ronda Tendrás que ponerlo en un sitio O en otro Y héroe La verdad es que no lo sé ¿Cuál podrías usar aquí al inicio? Supongo que Queen Sí que es el más barato Que se le quedan cortos En Chins lo mejor es que tengan rango para todo el campo Intenta pasarte esto en Chins con un Sniper desde el inicio Y me cuentas qué tal funciona Aquí tienes que empezar con el El submonino y este Sí o sí ¿Ya puedo comprar esto? Hostia, qué barbaridad Igual tenía que haber No haber comprado ese Y comprar los dos de los dados Ok, detecten camos Los camos te puedes preocupar Dios Dios Este creo que no tengo ni el mitad, ¿verdad? Es que este es horrible No me apetece seguir formeando, gente Se acabó El sub puede tener rango para todo el campo Puede tenerlo Pero no lo tiene al inicio, gente Lo difícil de Chins son las primeras pantallas, tío Luego sí que se puede complicar Pero Digamos que desde la ronda 6 a la 30 Es muy jodido Y luego de la 30 a 60 Es fácil Y luego de la 60 a la 100 Vuelve a ser jodido Entonces te tienes que preocupar De esas primeras rondas Entonces en esas primeras rondas Querer poner algo que ocupe todo el campo Ya te aseguro yo que no funciona Y estos mapas son muy jodidos O sea Todos los mapas expertos en Chins Son una mierda Excepto este que tiene solo un camino Este que se juntan aquí todos y tal Son muy jodidos, tío Este lo intenté Y este es un caos, tío Este también estuve a puntito Pero me costó O sea No es tan fácil como Pon esto aquí No Chins requiere No es importante el mono que pongas Sino dónde lo pones Yo te puedo decir Sí, tienes que usar al submarino No es sí tienes que usar al submarino Tienes que usar al submarino Y solo sirve si lo colocas En este pixel Porque los Por eso no me gusta jugar Chimps En esos mapas, tío Prácticamente todos los mapas Empiezan O con dos darderos Y un sumonino O con tres darderos O sea Un dardero y un sumonino O tres darderos Y es una mierda ¿Sabes? El Chimps más problemático Que hice A ver No lo sé Te diría que este Pero es que este La verdad es que fue bastante sólido Todo Igual este cabrón Este es asqueroso Hasta que no consigues meter ahí Un buen Juggernaut Y este parece simple Pero también es una cabronada Este parece simple Pero es una guarrada Que te cagas, tío Recuerdo perder un montón de veces Este Chimps Y decir ¿Por qué, tío? Y al final tuve que ir Recurrir al nido de druidas Porque si no era imposible ¿Sabes? ¿Cuál es la manera más fácil De subir de nivel? La manera más fácil De subir de nivel Es jugar De nada, compas Este sí que fue bastante fácil Y este también Es que estos son los fáciles Los Chimps fáciles Este Este se me ha resistido Un montón de veces Parece sencillo Pero cabrón Me hace un consejo Es que no sé Qué quieres que te diga Escribe Código Quiero XP En la tienda Y te dan 7000 niveles Gente Se sube de nivel jugando ¿Sabes? ¿Cuál es el marco negro Que más se te costó? Es lo que estamos hablando Es exactamente lo mismo Que he dicho de los Chimps O sea, yo considero Tener marco negro Cuando tengo esto Chimps es lo difícil Todo lo demás Me vale verga ¿Sabes? ¿Pero con qué modo Sube más rápido? Pero, Paolo Juega el modo Que quieras jugar O sea ¿Tú quieres subir de nivel? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Juega el modo Que te divierta Y ya subirás de nivel O sea, ¿de qué te sirve Que yo te diga Juega en deflación Si no te gusta deflación Juega el modo Que quieras jugar Y el mapa Que quieras jugar Vas a subir de nivel Vas a subir de nivel El nivel este No sirve para nada Tío No necesitáis este nivel Yo no lo había preguntado Y no he dicho Que lo hayas preguntado tú Claro, es como Pues juega tal Pues te pasas Todas las deflaciones Juega Juega niveles Tal vez alguno Te da más exp Da igual Da igual Este nivel Este nivel, tío Es jugar No te sirve para nada A mí no me sirve para nada Tener aquí un 4 No me sirve para nada No lo quiero para nada Este nivel Podrían quitarlo Y seguiría siendo Todo exactamente igual Juegas en el mapa De casino Y puedes subir O perder todos tus niveles Gente, es como una apuesta Yo no tengo Ni un nivel violeta ¿Y qué más da, Paulo? ¿Y qué más da? ¿Tienes menos torres Por ello? ¿Tengo yo más torres Que tú Por tener el nivel Violeta? No, no Pues ya está, tío Juega Tenemos las mismas torres Juega normal Y ya está, tío El nivel solo representa El tiempo de juego Exacto ¿Tenés más ventajas ¿Tenés más ventajas en conocimiento Moneril, no? Sí, pero es que A partir del nivel 50 Tú tienes ya todas las ventajas Que quieres de conocimiento Moneril A ti no te sirve Todas las ventajas Te tendrías que haber comprado Ya las que necesitas ¿Sabes? Entonces Juega normal, tío O sea ¿De qué te sirve Que te diga, tío Consigues un 5% más de XP Si juegas esto Si te vas a acabar aburriendo Por eso no soy ni nivel 50 Pablo, entonces Si no eres ni nivel 50 Céntrate en aprender a jugar Juega con las torres Juega a los mapas Que te diviertan, tío No eres ni nivel 50, tío ¿Para qué quieres el nivel morado? ¿Para qué quieres todo el conocimiento Moneril? Si no sabes ni lo que hace, tío Disfruta del juego No te centres No te centres en Querer subir de niveles Disfruta del juego, tío Píllate una torre Que no tengas el Paragon Y juega con esa torre Para aprender a jugarla Y da igual Y olvídate del nivel Vas a subir jugando Vas a subir jugando, tío No hay una forma fácil De subir de nivel Sube de nivel jugando Me encanta el juego Pues deja de preocuparte Por el nivel, tío Si te encanta Píllate Y juegas normal O juegas para conseguir monares Y desbloquear todos los héroes Porque no los tendrás todos Y el conocimiento moneril Es algo que vas a subir Y no te va a afectar Prácticamente nada Porque al final Chimps Que es Digamos El tope de juego Chimps Es lo más difícil Que hay en este juego Chimps se juega Sin conocimiento moneril Cuando tú entras en Chimps Tu conocimiento moneril Mira, por ejemplo Te lo voy a enseñar Yo entro a jugar A fácil, ¿no? Me la pela Coloco a mi héroe Nivel 3 ¿Por qué? Porque tengo conocimiento moneril Me meto en Chimps Me meto en Chimps Voy a cambiar el héroe A uno que se pueda poner en Chimps Pongo el héroe Sin por 2 de dinero Y sin conocimiento moneril Desbloquear los Paragon Sube eso Desbloquea todas las torres Tío Desbloqueate Consigue monarés Para desbloquear los héroes Y cuando ya estés Con todo eso Que Tendrás un nivel muy alto Preocúpate si es Soporte el conocimiento moneril Más adelante Lo único que te debe preocupar Del conocimiento moneril Es esto ¿Qué pasa? El único conocimiento moneril Que te debe preocupar es ¿Cuál es? Este Este Si tú tienes este Que son 1, 2, 3 niveles El resto te la pela Este te va a dar más monares Ya está El resto te la pela Mírate mi vídeo De cómo empezar a jugar este juego Y ahí lo verás Me gusta el contenido de Chimps Fue un gran añadido Solo que no me sirve Porque siempre voy Por el marco negro Ya yo estoy igual Pero seguramente me sirva Para probar combos Chorras Y cosas así En un juego base Sin conocimiento moneril De las veces esas que digo Vamos a probar esto Pero lo vamos a probar Hasta el nivel 100 Pues en vez de meterme En una partida difícil Y usar continuos Hasta el nivel 100 Pues directamente Me meto ahí ¿Sabes? ¿Cómo se consigue el marco negro? Pasándote Chimps Sin perder Sin salir Del tirón Sin salir al menú Y volver a entrar Ni cosas así Pues eso chat Hasta aquí hoy Nos vamos a ir ahora mismo A Kik ¿Vale? A la plataforma verde A la plataforma patada Para ver One Piece ¿Vale? ¿Qué hago si tengo Conocimiento moneril Pero no puedo usar El dios escuro? No sé A mí que me cuentas No entiendo No sé A misión del Discord Ok ¿Dónde se descarga Padward de Steam? Para mí el x2 Hace que el juego Sea más aburrido ¿Qué opinas? Si no te gusta el x2 No te lo compres A mí que me cuentas A mí no Porque con el x2 Puedo hacer chorradas O puedo farmear Porque la parte de farmear De este juego Es una putísima mierda Y con el x2 de dinero Puedo farmear De forma mucho más sencilla Entonces para mí Me aligera Las horas más aburridas Del juego Que son las de farmear Por 2x500 granjas Es como si Claro Es como si te pones A usar granjas Y dices Buah Ahora se me hace aburrido Porque tengo mucho dinero Con las granjas Pues no sé granjas Eso chat Yo me despido Y me voy A la plataforma patada Chao chat